Bueno, la iniciativa de colocar este aparatito para que se alimenten los perros callejeros es nuestra, simplemente porque vienen muchos perritos, lamentablemente, que están en la calle y bueno, aquí van a encontrar el alimento todo el tiempo, de hecho a veces se forman filas, aunque no lo crean, se forman filas, y puede pasar toda la persona que quiera colaborar, poner directamente porque está a las 24 horas, así que ponen el alimento seco y de esa manera están ayudando a los perritos callejeros de roca. Y bueno, es algo que nació por el amor que tenemos a los que no tienen palabras, pero bueno, tienen ladrido. Así que bueno, mucho le agradecemos si pueden pasar y colaborar con ellos, están las 24 horas, los 365 días del año, esperemos que se cuide y que podemos ayudar, seguir ayudando de esa manera. Muchas gracias.